Los fogones pueden ser un reto para los que tienen alguna discapacidad visual... ...pero a pesar de eso la cocina no esté renovelado. Once en la región de Murcia imparte cursos de gastronomía para personas ciegas. Lo hace aquí, en este aula del Mercado de Verónicas. Esta iniciativa surgió hace dos o tres años... ...directamente por algunos afiliados de aquí de Murcia... ...afiliados sobre todo jóvenes ciegos totales que viven solos... ...y que tenían mucha inquietud por aprender a cocinar... ...y tener sobre todo unas pautas adquiridas de accesibilidad y de seguridad en la cocina. Unas pautas que estas instalaciones no tenían. El Ayuntamiento Capitalino está decidido a cambiar esto. La Fundación ONCE está realizando un proyecto de adaptación... ...que una vez culmine hará más accesibles sus instalaciones. Igual hay que cambiar alguno de los aparatos, algún electrodoméstico... ...porque no cumple los requisitos mínimos para que puedan ser utilizados... ...y nada más que tengan ese proyecto elaborado nos pondremos manos a la obra... ...para que puedan empezar su taller lo antes posible. Durante el año pasado varios grupos de entre 4 y 12 personas ciegas... ...participaron en cursos de cocina organizados por ONCE. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!